Soy César Bateman, seré concejal de Santa Marta por el partido Centro Democrático número 18 en el Tarjetón. Hoy quiero hablar con ustedes, hijos de Santa Marta, y hacer una reflexión sobre un tema de vida de los hombres y mujeres de esta ciudad. ¿Sabías por qué el agua resulta tan importante para la vida? Fuera del mar, apenas el agua potable es sólo el 1% de toda el agua existente. El 96% restante es sólo agua salada que se encuentra en los mares. El 3% que falta es del agua que está en los polos congelada en forma de hielo. Y aunque parezca que llueva, que en Santa Marta no es a menudo, la tierra está más caliente. La desertización va creciendo en zonas que antes eran de ríos y pantanos. La imposibilidad de poder tomar el agua para hidratarte, de poder regar la tierra, se está convirtiendo en el principal problema de hambre a nivel mundial. Este es el principal problema de solucionar en mi tierra. Seré concejal de Santa Marta, con tu voto, y seré el concejal que defenderá tu vida. Defenderá la vida de nuestra especie. Defenderá la vida animal y vegetal del planeta, desde el Consejo Distrital. Sin agua, no hay higiene en los centros de salud. Sin agua, no se podrá mezclar el cemento necesario para la construcción de colegios ni infraestructuras. Sin agua, muere nuestro cuerpo y no existe la vida. Los demás problemas son insignificantes si no tenemos agua. Quiero que observes estas fotos tomadas desde un helicóptero y mires cómo se encuentra nuestra Sierra Nevada de Santa Marta, desértica, sin nieve en este momento. Quiero decirle a los mamos de las sierras que su lucha incansable por preservar la naturaleza no está sola y a través de ella podemos defender nuestro líquido. Gracias. 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 Gracias.